Busquets Plastic Surgery, su centro de cirugía plástica ambulatorio acreditado, con procedimientos quirúrgicos faciales, corporales, cosméticos y reconstructivos, combinando múltiples procedimientos bajo una sola anestesia en un ambiente seguro. El Dr. Antonio Busquets es cirujano plástico World Certified y entrenado en uno de los programas más prestigiosos de Estados Unidos. Nuestra sala de operaciones ambulatoria te ofrece la privacidad y confidencialidad que tanto deseas. Llámanos para una evaluación al 787-289-2222.